Música Como decía diciendo, estaba arreglado, pero lo que pasa es que ahora está super, super, super duro Y ahora sí, lo vamos a arreglar No tiene caso, pero bueno Ay, no creo que se arregle, vamos a echarle un poquito No tiene nada, no puede ser Crema Ven, no tiene nada Y amasar y ponerle crema y ponerle de todo Ya lo pude arreglar porque Como estaba antes, está mejor Porque Lo duro con la roca Y se quería estirar Ahora vean que rico está Bueno Bueno Aquí les traje, les traje su tip Su tip Porque Ayer cuando estaba arreglando El otro slide No estaba Comentar y dar like Para que YouTube te avise Para que YouTube te avise Bye bye